Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más del programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. En la mesa de trabajo me acompaña mi compañero Enrique Castañeda, con quien llevaremos toda la información del Legislativo. Enrique, muy buenos días. Alexander, un saludo para usted, para todos los oyentes que hasta ahora nos acompañan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. ¿Qué temas vamos a tocar este fin de semana? Tenemos algo muy variado en el programa del sábado, Alexander. Así es, Enrique. Estaremos hablando de los proyectos que tuvieron luz verde en la plenaria del Senado, así como de las iniciativas que se llevaron a cabo al interior del Congreso referente a la niñez en este que es su mes. También estaremos hablando de lo que es la reducción salarial que fue aprobada en la Comisión Primera y las reacciones de los congresistas al respecto. Alexander, estaremos hablando sobre la visita que va a realizar la vicepresidenta Francia Márquez al continente africano para consolidar las relaciones. La nota de la Comisión Quinta con nuestra compañera Natali Sánchez y un informe de la Comisión de la Mujer. Estuvimos hablando con la senadora María José Pizarro. Empecemos, Voces del Senado. E iniciamos, Enrique, con lo que fue la discusión y aprobación de varios proyectos en la plenaria del Senado. Alexander, y uno de esos temas importantes y que le interesa a muchos colombianos es la aprobación de la ley para que remisos mayores de 24 años puedan solucionar su situación militar. ¿Usted tiene su libreta militar, Alexander? Sí, por supuesto, Enrique. Cuando cumplí mis 18 años, efectivamente me dirigí al puesto a la comandancia y, pues, diligencié los papeles para tenerlos. Le cuento usted a todos nuestros oyentes que la iniciativa fue presentada por el senador Manuel Virgüez del partido Mira, que establece que los remisos tengan una cuota de compensación única para que regularicen su situación militar ante el Estado. El senador Virgüez afirmó que la cuota de compensación única llegará hasta el máximo de 2 millones de pesos, de acuerdo a la capacidad de pago. Esto le va a permitir al Estado obtener unos recursos por cerca de 300 mil millones de pesos. Lo invito a usted y a nuestros oyentes para que escuchemos al senador Virgüez. Este es un proyecto de ley que busca solucionarle a más de un millón de jóvenes que tienen más de 24 años y no han definido su situación militar, porque las multas, según la ley 18 de 61, llegan hasta 5 millones de pesos. Y en el peor de los casos, si deben pagar cuota de compensación, tendrán que pagar cuotas de compensación entre 2 millones hasta 40 millones de pesos. De manera que este Congreso, con el apoyo de todos los partidos políticos, tradicionalmente ha generado unas amnistías para estos jóvenes mayores de 24 años. Pero por causas varias, pandemia, dificultad en la red, dificultad en los distritos militares, no pueden acceder a este beneficio de las amnistías. Es una ley que dura y tiene una vigencia muy corta. Lo que busca este proyecto es tenerlo de manera permanente y que todos los mayores de 24 años puedan solucionar de acuerdo a su capacidad de pago. Enrique, y es que además fueron varios los proyectos que fueron encaminados, pero desde diferentes enfoques para las diferentes poblaciones del país. Hay que tener en cuenta que también se aprobó en la plenaria la iniciativa que permite que las personas en situación de discapacidad puedan tener un representante ante el Consejo Nacional de Planeación. Igualmente, al interior de la plenaria también se aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacciones internacionales resultantes de la mediación suscrita en Nueva York en el 2018 y de quien fue ponente la Presidenta de la Comisión Segunda, Gloria Flores. Y para terminar la información de la plenaria Alexander, le cuento usted a todos los oyentes que se votó por unanimidad el proyecto para que la Nación se asocie a la conmemoración de los 100 años de fundación del municipio de La Dorada en el departamento de Caldas. Quienes aprovechamos para saludarnos, sabemos que nos escuchan mucho a través de Radio Nacional de Colombia. Bueno y tenemos más noticias a esta hora de la mañana en Voces del Senado y esta vez nos vamos con los niños, Enrique. Sí señor, el mes de los niños, abriré el mes de los niños y la senadora Lorena Ríos realizó varias actividades junto a varios niños que estuvieron inclusive visitando las instalaciones del Senado de la República. Estuvimos hablando con los niños, estuvimos hablando también con senadores quienes se dirigieron a los niños que estuvieron visitando la Casa de las Leyes. Bueno, ¿qué le parece si vamos con nuestra primera invitada? Ella es la senadora Lorena Ríos quien nos habla de lo que son algunas de las conclusiones de esta reunión. ...hoy traer a los niños que se tomaran el Congreso y las voces, así como están las voces del Senado, aquí las voces de los niños se toman a los congresistas. Vamos a tener al final una actividad en donde ellos, previo a todo este diálogo que están sosteniendo con organizaciones y congresistas, nos van a presentar y plasmar la Colombia que ellos sueñan. Entonces creo que nosotros tenemos la responsabilidad como congresistas en el marco de construir leyes que favorezcan la infancia y adolescencia, revisar que en verdad tengan en ella el corazón o el corazón de estas normas, tengan de verdad la respuesta a las necesidades que los niños nos están planteando y nos van a plantear en todo el transcurso del día. Creo que eso permitirá leyes más justas y en ese sentido aquí estamos comprometidos con todos estos niños, trayendo a todos el labor que pasa, diciéndoles, mire, los niños están acá. Es una responsabilidad nuestra con ellos de escucharlos. En el marco de esta celebración también se unió el senador Gustavo Moreno, estuvo compartiendo con los niños y esto fue lo que nos contó. Muy interesante este espacio donde niños de escasos recursos vengan hoy y tengan las puertas abiertas del Senado de la República a conocer que seas un senador, para qué sirve el Congreso de la República, de que esto es de ellos. Y hoy como senador más joven de Colombia les hablaba que una vez también como mi colegio vine a una visita al Senado, que soñaba con estar acá como senador algún día, más adelante. Yo hoy 32 años después estoy acá representando a muchos colombianos, animándolos que estudien, que se preparen, que trabajen muy fuerte, que cualquier, muchos de ellos también sueñan con ser senadores y senadoras y que aquí pueden estar mucho más adelante si se preparan, si estudian y que hoy me plaza acompañar a Lorena Ríos en este espacio tan importante con los niños. Senador, uno de los temas que afectan a los niños indudablemente en esta época es el bullying, tanto cibernético como presencial. ¿Ese mensaje para ellos? ¿Qué denuncia? Bueno, hay una comisión muy importante de la niñez y la adolescencia desde el Senado de la República para ver cómo se legisla el tema del bullying. El bullying es una de las causas de violencia más grande hoy en Colombia, de suicidios, de temas de maltrato hacia la niñez en este país y este Senado tiene que legislar también hasta allá a proteger el futuro de Colombia y el presente, que es la niñez, en mirar en cómo se lucha contra el bullying, campañas desde colegios, universidades y demás. De igual forma, el senador, también integrante de la Comisión Séptima, el senador Honorio Enrique Espinedo, del Partido Centro Democrático, envió un mensaje a los niños y niñas del país y destacó el trabajo que hay al interior del legislativo por ellos. Nuestro total compromiso y respaldo con la niñez colombiana es una de las prioridades que nosotros tenemos. Y aquí, hablando con ellos, se hace importante que los niños sean más escuchados. Miren que ellos hablaban del tema del acceso a los parques, que cuando van a construir un parque y sobre todo un parque de accesibilidad para las personas con discapacidad, los niños con discapacidad, quienes lo construyen no tienen en cuenta las necesidades de ellos, que sean escuchados antes de iniciar ese tipo de obras. Temas como ese, yo creo que sirven de ejemplo y son fundamentales. Y a la hora de uno legislar a favor de las niñas colombianas, debe contar con los niños, con su opinión, porque son ellos los que viven el diario de vida, en positivo y en negativo, porque hay cosas favorables para los niños, pero hay cosas que hoy están afectando a las niñas colombianas. Senador, ¿es importante abrir estos espacios a los niños y a los jóvenes en el Senado de la República? Claro, sin lugar a dudas, por eso yo les proponía ahora a los niños y a la Senadora Lorena, que presenta una proposición para escucharlos a ellos en la Comisión Séptima del Senado, pero no un día que no haya sesión, una sesión formal del Senado, se declara obviamente la posibilidad para que ellos hablen y escucharlos en cada uno de los temas, por temáticas. Senador, uno de los temas que más agobia a los niños en esta época es el bullying, tanto presencial como el bullying cibernético. Ese mensaje desde el Senado de la República de la Comisión Séptima para que los niños denuncien este tipo de prácticas que los afectan. Primero hay que respetar a todas las personas, que tengan o no problemas físicos o no votos, pero yo digo que esto parte también desde un componente de hogar, de la casa, de enseñarles desde la casa el respeto hacia las personas, sobre todo cuando existen personas con limitaciones físicas o de otro tipo. Y obviamente a nosotros el compromiso por ser proponados para que no se cometan este tipo de afectaciones que golpean psicológicas y motivacionales. Bueno, Alexander, y para terminar esta nota del mes de los niños, estuvimos hablando, entrevistamos a dos de los invitados de la senadora Lorena Ríos, hablamos con Paula, una de las niñas que estuvo visitando las instalaciones del Congreso y eso fue lo que nos dijo. Me siento sorprendida porque el año pasado tuvimos también un espacio aquí en el Congreso donde nosotros escuchamos la conversación de la niñez y la juventud. Entonces, estar aquí para nosotros es muy gratificante porque escuchar la opinión de los niños es lo más importante para la sociedad. Desde ellos sabemos y conocemos lo que está pasando en nuestro país. Entonces, es muy gratificante para nosotros y nos da mucha alegría estar aquí en este espacio. Bueno, pudieron hablar con el ministro de Justicia, con varios senadores que les... Y necesitamos partes con más, cosas que involucren a más niños que están en alguna condición de discapacidad. También espacios donde se rinden los entornos libres, donde no haya inseguridad, donde hayan espacios verdes, que es lo que nosotros necesitamos y también la protección que es súper importante. También hablamos con Cristian, quien nos contó su experiencia al visitar el Senado de la República. Primero me siento feliz por estar acá, nervioso porque es como estar en una parte donde hay muchas personas muy importantes y no que me parece mucho agradar a todos los senadores porque ellos, digamos, que toman la participación y las ideas de nosotros y las pueden evidenciar, digamos, que es un tema importante que nosotros le queremos abordar a todos los senadores. ¿Crees que te gustaría ser senador de la República? No es que no lo he pensado muy bien, pero si puedo, sería muy chévere, pero creo que no. Así es, Alexander. El año pasado se radicó un proyecto para reducir el salario de los congresistas. Este proyecto fue presentado por el senador J.P. Hernández. En comisión primera tuvo su primer debate en esta semana, pero dejemos que sea el mismo senador quien nos cuente qué pasó en la discusión de este proyecto. Bueno, afortunadamente logramos pasar este primer debate. Lo aprobamos con 16 votos de 21. Y bueno, ahora van para plenaria y esperemos que en plenaria del Senado nos vaya así de bien y podamos obtener ese 70 o 80% de la votación a favor. Este es un proyecto que solo necesita cuatro debates. Ya va el primero. ¿Usted cómo lo ve en el resto del proceso? Yo creo que si hay disposición por parte de los congresistas, lo vamos a lograr. Es uno de los pocos proyectos que tiene más viabilidad. O sea, solo cuatro debates. Los otros son modificaciones a la Constitución. Se toman ocho debates. Se quedan en el camino. Se caen en el camino. Estos sencillamente son cuatro debates y yo creo que veo como un panorama muy esperanzador donde los congresistas ya se han dado cuenta que no pueden engañar a los colombianos y que esta vez como que les va a tocar decir sí, aunque no les guste. Senador, ¿de cuánto estaríamos hablando de predicción? Esto es tan importante que si no se aprueba este año, el año entrante los congresistas estarían ganando 41 millones de pesos, ganándose en un día mucho más de lo que se gana un trabajador que tiene un salario mínimo al mes. Entonces, si esto se aprueba, los congresistas pasan de ganarse en el 2024 41 millones de pesos a ganarse en 10 millones menos, o sea, 31 millones de pesos. Sigue siendo un sueldo alto, pero pues ya logramos quitarle una parte del salario de los congresistas que ha sido bastante difícil, que durante 23 años se ha intentado, pero no se ha logrado. La también integrante de la Comisión Primera, la senadora Paloma Valencia, nos habló un poco de lo que ha sido la historia que ha tenido este proyecto, pues no es la primera vez que se radica al interior del Legislativo y nos contó cuál es su apreciación al respecto. La primera vez que yo llegué al Congreso, ese fue uno de los proyectos que radicamos con la senadora Paola Orguín. Fui su ponente, lo defendí, no lo pude sacar adelante. Me tocó modificar la ley de impedimentos para poderlo someter a votación, porque se me salían los congresistas. Entonces, me tocó devolverme, modificar la ley de impedimentos, la modificamos. Hoy uno puede votar, bajar el salario sin declararse impedido y votar para mantenerlo sin declararse impedido, porque esa era la manera. Sacando eso, volví a presentar el proyecto, me lo volvieron a hundir, por tercera vez lo radiqué y me lo volvieron a hundir. Ojalá esta vez sea la vez que lo podamos sacar adelante. Yo ya no me atrevo a decir que esta vez lo saco, porque ya he dicho muchas veces que lo vamos a sacar y al final se nos hunde, pero espero y estamos trabajando para que salga. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana, hoy sábado 29 de abril en Voces del Senado, y tenemos más noticias sobre la actividad legislativa. Esta vez será nuestro compañero Rodrigo Meléndez quien nos cuente de qué se trató la audiencia pública realizada al interior de la Comisión Segunda. Rodrigo, muy buenos días. Hola, buenos días compañeros y oyentes. Con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y la participación de varios embajadores del continente africano en nuestro país, se llevó a cabo en la Comisión Segunda del Senado de la República, pura audiencia pública con el fin de establecer mejores relaciones comerciales, culturales y de todo tipo con el continente africano. Al abrir la audiencia, la senadora Gloria Flores de la coalición Pacto Histórico, Presidenta de la Comisión, valoró la importancia de la sesión como un punto de reencuentro con nuestros ancestros africanos y destacó la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez. Es una enorme oportunidad para nuestro país y especialmente para el Congreso de la República a través de la Comisión Segunda del Senado, contar con la presencia de nuestra vicepresidenta de la República Francia Márquez, inspiradora también de este proceso que hoy adelantamos esta sesión especial encaminada a conversar, trabajar, elaborar, reflexionar sobre las relaciones de Colombia con el continente africano, con los países de África, en conectarnos con aquellas regiones que quizás no han tenido las prioridades en el pasado que deben tener por nuestras relaciones culturales, económicas, en esa raíz que tenemos con África. La vicepresidenta Francia Márquez anunció la estrategia África 2226, cuyo primer paso será una visita al continente africano a las naciones de Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Luego de 26 años, Colombia visita con una delegación de alto nivel a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. La delegación del Gobierno Nacional estará conformada por el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Turismo, la Viceministra de Educación Superior, la Directora de la Agencia Presidencial para la Cooperación, el Director de África y de Asuntos Culturales de la Cancillería, el Director de Relaciones Comerciales del Ministerio de Comercio, el Secretario de la Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil y por parte de la rama legislativa cabe destacar que participarán cuatro senadores y representantes. Congresistas, académicos y representantes diplomáticos de los países africanos completaron la jornada que dejó la sensación de que el continente africano tiene muchas posibilidades para el desarrollo de Colombia. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Y continuamos en Voces del Senado. En esta ocasión vamos con toda la información de la Comisión Quinta, donde está nuestra compañera Nathalie Sánchez. Nathalie, muy buenos días y adelante con la información. Enrique, le cuento que en la Comisión Quinta del Senado se dio una discusión y votación en primer debate de proyectos de ley, en especial de dos proyectos de ley. El primer proyecto de ley fue el 074, por medio del cual se regulan las condiciones de bienestar animal en la reproducción, cría y comercialización de animales de compañía en el territorio colombiano. Le cuento que esta, como tal, es la segunda votación y discusión que se da alrededor de este proyecto. Anteriormente se habían aprobado unos artículos, pero en esta ocasión se aprobaron otros a los cuales se le habían presentado ciertas proposiciones de senadores que no estaban de acuerdo. También acerca de si se da la participación, porque esto habla de la comercialización de los animales de compañía en centros comerciales, en ciertos locales. Entonces se estuvieron estudiando las proposiciones para dar paso a unos articulados. Escuchemos lo que dijo la senadora Esmeralda Hernández, quien fue la ponente en esta ocasión de este proyecto de ley. Digamos que esto abarca una discusión técnica y también, digamos, de costos en los que los comercializadores incurrían, que es un poco la preocupación que ustedes tenían. Nosotros llegamos ayer también a un consenso en la subcomisión, que espero que hoy se ratifique, y es un término intermedio. El proyecto establecía originalmente seis meses, cuatro meses, perdón. Hubo una proposición del senador Pachón que la idea era reducirlo a tres meses, es decir, que el animal no se pueda vender antes de sus tres meses de edad. Y había una proposición de la senadora Isabel Zuleta, que yo acompañaba, de incrementarlo a los seis meses de edad. Esto, pues, digamos, con relación a la necesidad que tiene el animal primero de estar los primeros meses de edad con su mamá, digamos, para poder tener todos los nutrientes y poder alimentarse con leche materna y demás. Y segundo, por los tiempos establecidos para la esterilización y las consecuencias negativas a la salud, que tenía una esterilización muy pronta. Otro de los proyectos de ley que estuvieron en discusión y votación en la Comisión Quinta del Senado fue el proyecto de ley 283, por medio del cual se modifica la ley 99 de 1993. Ese proyecto de ley lo que busca como tal es modificar ciertos artículos que permitan quitar esa camisa de fuerza que establece su redacción. La senadora Andrea Padilla dijo que el articulado vino desde el debate en Cámara con tres modificaciones interesantes. Escuchemos lo que dijo la senadora ponente. La primera, habilitar a los municipios para hacer uso de esquemas asociativos y otros mecanismos de cooperación para invertir los recursos a los que hace referencia el artículo de manera asociativa. Segundo, incorporar las soluciones basadas en naturaleza. Ese es un concepto nuevo que abarca todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y en los servicios ambientales que proveen los ecosistemas. Y tercero, permitir la compra, adecuación o formalización de predios para el desarrollo de acueductos veredales en las entidades territoriales que se estén implementando dentro de su jurisdicción programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET. Alexander Ollentes, otra de las comisiones accidentales que también estuvo sesionando esta semana fue la de la mujer. Estuvimos hablando con la senadora María José Pizarro. ¿Qué nos dijo, Alexander? Así es, la senadora María José Pizarro, que es la presidenta de esta célula legislativa, nos habló de las implicaciones que va a tener la reforma laboral y pensional en las mujeres. Pero que sea la senadora quien nos cuente más detalles. Tuvimos una sesión en la que la ministra del Trabajo, pero también el viceministro de Salud, presentaron los principales enfoques o principales medidas, perdón, que en materia de género traen consigo las reformas pensional, la reforma laboral y la reforma a la salud. Por supuesto son las tres reformas sociales más importantes que presenta este gobierno y por lo tanto saber qué medidas concretas en favor de las mujeres trae el proyecto es sumamente importante. Estamos hablando del tema de salud, de fortalecer no solamente el acceso a mamografías, es decir, en términos de prevención y de gestión del riesgo, algo que no existe a pesar de que el gobierno y que el Estado paga por ello y es que muchas más mujeres puedan acceder a servicios de salud que en últimas están garantizados como la detección temprana del cáncer de mama, la detección temprana del cáncer de útero, el acceso a anticonceptivos que también deben y están garantizados por parte del sistema de salud actual que tenemos, pero frente al cual las mujeres no están accediendo ni siquiera en un 50%, esto quiere decir que a pesar de que el servicio no se ofrece por parte de las EPS y así en este mismo sentido medidas en torno a la licencia laboral, a la formalización laboral y a la incorporación de las mujeres al mercado laboral de nuestra paz. Senadora, en cuanto a la reforma pensional, muchas mujeres están pendientes sobre esa pensión, las mujeres cabezas de hogar. Se dice que mujeres que tengan tres hijos van a tener un beneficio. Sí, lo que se dice es que por cada hijo que la mujer haya criado hay un descuento o se reconoce un número de semanas trabajadas en función de cada hijo. Todo esto, por supuesto, va a empezar a ser una realidad una vez las reformas sean tramitadas en el Congreso. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Y después de escuchar esta importante noticia, llegamos al final de nuestra emisión. Así es, Alexander, bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Nathalie Sánchez Guald, Rodrigo Meléndez, El Figaliano y quien les habla, Enrique Castañeda, los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana por Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado. ¡Feliz sábado para todos y para todas! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín ¡Feliz sábado para todos y para todas!